Música Hola gente como estan? Espero que bien Acá estamos en un nuevo capitulo de South Park La bala de la verdad Bueno en el capitulo anterior No me acuerdo ni puta idea de lo que hicimos Pero bueno fue hace una semana No me acuerdo que comí a hacer boludo Bueno la cosa que En parte de que me hicimos el hombre de ese cerdo Eso fue en el anterior Bueno no me acuerdo muy bien que paso La cosa Ah Ahí esta disculpen No se que carajo paso Que cada vez que tocaba de ese me minimizaba el juego Por que no se Bueno ahí podemos hacer Ahí esta No llegue Como mierda Ah que forro que soy Entonces vamos aca Bueno en el capitulo anterior Como si antes Hicimos varias cosas No me acuerdo que mierda Hicimos Ahí esta A ver Te preocupes si se escucha Eh Ahí otro que Te preocupes si se escucha mucho Se escucha poco Se escucha El ventilador Pero me rompía mucho las bolas Vamos Sacan esta bolpa de emo Me da poco de Diabetes A ver El agorra Los guantes Acá me ponen esta mierda Que no se para que me lo hace Pero bueno Yo me pongo Me queda divina Boluda Eh Me queda divina Ay me queda ahí como Zelda La maldita Vamos a poner esto Si parezco A ver Yo bien y bien no Oh que paja Tengo que coger Bueno En el capitulo anterior Si no me creo que Como decimos A la un Veo yo serlo Ah no Ah no Lo de los emos Lo de que quería manifestarse Que estaba Acá En el centro De problemas Con los AMP Bueno AMPA De la Omni Que cayó Ahora me acuerdo Que Dios mio Como me acuerdo Dios mio Que soy Una cosa tremenda Que me exito Y lo sé Cuanto tengo Y lo tengo Dile en die Que puto Que soy Bueno Que coger No potes No Eh si que No No potes No hay nada No Una mierda O sea Un chabón Que es rico Pero no tiene Una mierda Por favor Adel hijo de puta Encima Te voy a jugar Un juego de terror Un juego de terror Parece que voy a jugar Pero encima Así que hacer Tengo varias millones Vamos a la millonaria Que tengo Te voy a estar todo oscuro Incimo los moquitos Me están pegando en la jeta Me caen en el ojo No sé que Se excitan con mi ojo Mira señor McCain Que has hecho Lo que te pide bien y dónde está acá en el centro la concha de tu trabajo si trabajo a la izquierda creo no acá abajo creo y ahí acá de qué bien y como entró acá está que es forro ahí está una menos perfecto ahora pusieron el costo cuando estaba a mí no me cae chabón cuando tenemos y hagamos la emisiones como me pica los mosquitos la concha de tu madre se llama decir que de noche si es el día me muero a poco compre cosas y todo y nunca vendí la basura o sea tremendo de obtener como 17 millones de pesos pero bueno la siente emisión tanto que a mí papito ahí está sin emisión canciones mágicas no sé cómo hacerla no sé cómo hacerlo así que después hay que ir a saber qué manejar si yo taco ver qué es taco bell taco bell taco bell me suena taco bell no es lo de tweak 40 millones 40 episodios nunca sé dónde mía de taco bell casilla con chimbo negar chaira taco bell donde mía de tweak tweak no está con chimbo a ver vamos a ver tengo un pollo en la concha el club que tengo que ir a hijo de puta va como cinco días debería haber más transportadores a esta vez hay un vídeo que es que se ha quedado a ver si a ver qué hacemos que es que se ha quedado aquí hay algo que hay que preocupar aquí absolutamente nada que hay que hacer que no hay nada que hay que hacer simplemente se estamos listos para la gran abierta de un nuevo taco bell se está preparando un nuevo taco bell nuevo taco bell va a abrir pronto muy grande taco bell va a abrir en un par de semanas chico chico un huevo Ah, ¿está este Taco Bell servido en Churritos? ¿Qué? ¿Esto será un Taco Bell full menu? ¿O es esto una de esas combo KFC de Taco Bell? Tenemos un hombre aquí preguntando muchas preguntas. Puedes acceder al escritón que está instalado en el protocolo. Pero él quiere saber si el Taco Bell tiene Churritos o no, señor. ¡Maldita! No tenemos una contingencia para eso. Michael, isolado y neutralizó la amenaza. Sí, señor. Mira, es una pregunta simple. Si esto va a ser un Taco Bell, ¿será servir en Churritos? Creo que tenemos derecho a saber. ¿Qué pasa, boludo? Chicos, todos somos muy emocionados. Pero para tu seguridad, queremos que estén claros del sitio de construcción. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Tiene salsa, boludo? A ver... ¡Le robamos! ¿Qué hijos de puta que somos, boludo? Somos unos genios, boludo. Eh... A ver... ¿No podemos hacer a la izquierda? ¿A la derecha? ¿Puedo hacer algo? No, no podemos hacer nada. Hay una pala de misiles que no nos deja pasar. ¿Cómo van a dar todos los juegos? Y como es la vida real. Lo siento, absolutamente, no se ha permitido pasar. Una vez en un par de semanas, gracias. ¿No sabes de ninguna manera de ir a la izquierda, gente? Lo siento, absolutamente, no se ha permitido pasar. como garcha puedo pasar no, no puedo pasar por ahí pulsa el chirurio furtivo, ajá no, espérame, el pedo, el pedo con la ahí, chirurio furtivo what the fuck ah, se enrede no, ahí está para acá, estoy ahí está te cague entera boludale no te voy a dejar de enterar la voz en mis iguelos mejor habilidad este lugar realmente no se ve como un taco bell no me sirvió, no, se hace fuerza la puta no ah, pelotudo bien, perfecto bien, bien enfermo que chabón pelotudo asi como en un juego, boludo eh, martínez, un juego quito de lor, boludo vamos acá martillo un arma, ah, un arma, mira eh, martillo, no, será el mismo, boludo no, olvídate no, quiero enterar ahí quiero revisar lo que había la con pero hasta ahora hemos podido evitar a la UFO de leucionar la toxica hemos contened todo lo que podemos pero no hay garantías que una enfermedad no ocurre y el líquido alieno parece tener el mismo efecto que la última vez estoy miedo cuando la toxica alieno reacciona con material orgánico en la tierra se transforma en... nazis qué? qué? ¡mues! ¡hahahahaha! ¡hahahah! qué? qué? environmental qué? falta ahí qué? 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 Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. I don't want to enter. I want to return. What the fuck? It's broken free! I need to go to the roof behind! Parale boludo. Ah, you're stupid. Contra mi? Contra mi madre. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer muerte los 1000 no se que mierda. Vale, toma, 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 toma. No, le saque una garcha, pero bueno. Vamos a hacer esta mierda. No, podría sacar el peor ese porque no puede ser que saque esa mierda más. Ah, cuál es el tricho, no me acuerdo. Ah, lo que yo me despesa. Está bien, vamos a este. Estara mi abierto. No me voy a ponerlo en la caza. Comila. Ay, no, no eres este. El de abajo del boludo. Estar con esto boludo. Estar con esto boludo. Estar con esto boludo. Estar con esto. Estar con esto boludo. Estar con esto boludo. Estar con esto boludo. Muy fácil fue. O estoy premedal cheatado o... mucho mejor cuando matas un enemigo que pierda de sexto un aumento de habilidad cuando tiene menos de 15 por ciento de pg no añade pero guantes añade la madura reduciendo los ataques enemigos 15 por ciento de daño al bloquear perfecto pero me ha chetado no me siento de miga pero no quiero revisar todo todo a ver no ser más cagadas a ver si y y y y y y y y Tienes algo más divertido en él. Hay algo realmente raro de esos giles germanos. No. Corazon. Era fácil. Me ponen todo eso. Y luego les pude en ese. Bueno... Vamos a empezar con esto. Esta jodida, esta jodida. Lo matamos, tranquilamente. Apuntamos todo a uno como siempre. con un enemigo es dificil nos enfrentamos todos a uno y ya esta deberia poder tener mas no? no vamos a beneficiar este gira no me quie la cague de una forma hermosa no se queme atacar nada ae forro para boludo hijo de puta yo vio vida un color eh que que puto que yo eee vamos a pegarle a este ay que forro que soy muy bien voy al perro perro si puede atacar no me saca mucho pero puede atacar al final le puedo usar este a d y después vamos a pegarle todo el te me saco mucho peor guardando no no yo que se alta la peor bien para para forro para un poco hijo de puta no tengo camis de saludo pero no hay ningun lado no casi la manqueo ah esta que adorando vamos que ya estamos despues de el es verdad vamos a usar esto bueno bueno vamos a usar la de esto la de los ninjas la de esto la de los ninjas la de los ninjas esta esta perfecto como me encanta boludo Ay no boludo, la concha de tu madre El pego así no más, entonces se muere y se va lo con el... Lo quemado y con el pego Ay que forma, no puedo usar la curación La concha de tu madre No pego el tío No, era con... No olvidé Pira uno menos Puta madre Atacaba a mi, atacaba a mi Si, perfecto Si estamos, uno menos A ver, pegamos a este Ponía fuego Pero no se pegue No se que significa... Uh Ah, porque maté a uno, claro Que forma que soy El pedo y el salote No se que será inmune Vamos a ver, pero ahorita por si no nos matamos ni pedo Ah, creo yo Bien Cómo vas a 15 minutos Tengo que ser más largo el último capítulo ¿Qué pasa boludo? ¿Qué pasa boludo? Bien Bien ¿Y ahora? ¿Qué va a ir? Son minas y por otro lado No, acá a ver Eh, ¿qué tengo que hacer? Para A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh! Ya fue, me puedo gustar Perfecto, me encantó ¿Y ahora puedo cambiar algo? No, no puedo cambiar nada Misiones, 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 acá Vuelve a Ampa Informa tus exasgos Bien Por lo menos podemos hacer una misión Dale, movete hijo de puta Ah, casi le invoco a la jeta Casi le invoco a la jeta Casi le invoco a la jeta Imagino que no está mal Ah, ahí está Tío, esto es un volumen a hacer boludo Es un... No le pegué en la caja, pero... Qué carajo No 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 Muy bien Este lo voy a matar a la jeta, boludo Ah, jesus, no de nuevo Tiene una paja para pensar Un personaje, boludo Vamos a pegar así, eh Ah, estoy sacando los... Sacarle los objetos de la espada Bueno, el palo ese Y ponerse los a la mía Muy bien Red Rocket Están rápidos Tiene una paja Tiene un resultado While la genteойдió Están rápidos Están rápidos de muchas cosas Me voy a sacar allí Están rápidas lo hice bosta lo hice bosta esto con el aceite esto por abajo asi que ahora es mas bueno el capítulo 17 me escucho el siguiente capitulo vamos a hacer lo mismo osea vamos a hacer esto todas las peleas vamos a mostrar osea si no es contra un jefe si son peleas normales normales todo lo hice fue preguntar al guardia sobre los gorditos y me puso si son peleas contra el jefe si la voy a votar con estos pero si no son peleas normales no que es esto? es una grabación hay datos aquí no se dice nada? que tipo de taco bell va a ser? cuando van a terminar la construyendo? shhh ok vamos a tener que completamente obliterar todo en una radius de 3 bloques quien dice seice y mi no es eso seice eso seice por qué es ta La simple Taco Bell que estamos tratando Esa es la más grande Taco Bell que se construyó ¿Ves? Desde la cosa del Doritos Locos y Tacos Taco Bell cree que pueden hacer lo que quieren Bueno, no aquí, no en nuestra ciudad Te has hecho bien, Nukid No nos vamos a dejar a Taco Bell ganar Voy a tomar esa foto que querías ahora de ti con el PTA Bien, voy a enviarlo No tengo la misión Yo tengo la misión PTA va a llamar a ti, que es el último momento Tengo la misión Va a llamar a tu hijo Ya tengo la misión para los onigóticos Que no quiero hacerla porque quiero hacerla porque quiero hacer lo demás Así que con mis amigos ventaja disponible que hay ventaja Aaaaaaaa, acá era... Colección, no, ¿qué es? Eh, millón... Ah, la misión es Un pico, vuelve que hay Minecraft si vamos aumenta el daño de cada golpe de muerte de los mil cortes no sé que mira pero bueno hay que hacer esto modificar no saca me saca me saca me está garcha perfecto era esto le podemos poner un garcha añade 50 de daño al descarcha perfecto y 30 de la más que yo no tiene 50 de para girar y el arco con el arco y el fuego a puse quitar todo de un grupo que soy 50 y eléctrico y asqueo pero aquí o tiene cocos o no y año aquí o como si no le ponemos que yo pero nunca uso objetos de este enfriado pero acá por lo poniendo cuando tengamos mejor mejora no podemos hacer así que no tenemos más con negar lo de no quiero ver la punta que lo para el magia esto era de alguna de polina recibe mucho daño menos el caño más más daño objetivo al culinado no no sí me falta un pedo me falta un pedo bien así que bueno epa vamos a pegar contra no ¿pecemos contra esto? sí un poquito más un poquito menos chupamos que se llama algo un poco más corto capítulo no sigo mucho de capítulo así que vamos a probar esta cosa no me jodas que ay soy un forro tremendo no sé si lo había puesto ahora lo cogelo con esto claro pero no puedo cogelarla claro tengo que cambiarla bueno por lo menos pude probar cambiamos y después terminamos capítulo acuérdense reciente capítulo no voy a mostrar las peleas sino la final cuando los mato pues efectivamente peor siempre lo mismo que forro que soy que forro que soy no sé si es que no quiero un poquito de miedo pero la pena de la cabeza boludo no sé si es porque antes no se escuchaba pero o sea guiaba el sonido del juego cuando se le canta la chota no me pregunten a mi pero bueno bien vamos a mover acá si lo pude ver el otro el solo pero bueno vamos a seguir ah no saqué la garchas vamos a pegar así y ahora le pegamos con la espada y ahora le pegamos con la garchas no se los bueno me conformaba con la garchas matan a uno no es cuando yo mato uno cuando me algún equipo que marca uno yo tengo de vuelta espectacular entonces adiós no puedo hablar nada de zombies en la misión le tengo juntas cosas no así esto es el tránsito para modificar ponemos fútbol está y tuve nuestro perfecto desde ahí se quita quita todo que fue lo que se encuentra una gente pero les ha gustado de like yo creo que no se comenten igual de like si usted vídeo obvio aclarar no suscribas y si quieren ver los vídeos así y síganme en facebook y en twitter que está descripción donde yo voy le poniendo si puedo no me sigo mensaje de facebook así que bueno gente un saludo aquí un montón y bye